¿Cómo lo sentís vos como director a ver poder alcanzar esto a los chicos? Realmente fabuloso esta iniciativa del Ministerio de Educación, realmente fabuloso poder compartir. Acá estamos tres escuelas, Escuela Secundaria de Chucha, Escuela Secundaria de Rodeo Grande y la Escuela Primaria de Rodeo Grande. Estamos compartiendo acá con realmente, con semejante producción da gusto. Ver la alegría de los chicos acá, hay que tener en cuenta que es muy difícil acceso una televisión digital de calidad y poder disfrutar este partido acá en la escuela es único. Irrepetible. Contame, ¿qué tan fan sos de Argentina? Mucho, a mí me encanta la Argentina, siempre he sido de la Argentina yo. ¿Y es la primera vez que vas a ver el partido acá en la escuela? ¿Te emociona eso? Sí, es la primera vez que voy a mover el partido aquí. ¿Y cuál es tu jugador favorito? Messi. ¿Y ustedes? ¿Cuál es su jugador favorito? Messi. Messi. Los profes de inglés que me acuerdo ahora están trabajando con las cartillas, cuadernillos, los profes de historia con el tema de la selección de los países. Hay un trabajo también profundo, pedagógico. Más allá de ver un partido hoy, estamos contentos porque los chicos están viendo lo que están estudiando también a la vez. Bueno, ¿cómo fue el viaje con los chicos para venir a ver el partido? Los chicos estaban muy emocionados, de hecho desde ayer que están preparando este viaje, muy ansiosos, algunos hasta no dormían porque es una experiencia y una expectativa para venir, muy linda. ¿Aproximadamente cuántos chicos vinieron desde Rodeo Grande? De la escuela, como 50, 60 chicos y de la escuela secundaria, 20 más. ¿Vos crees que va a ganar la selección? Sí. Cualquier cosa puede pasar. Sí, pero Argentina gana sí o sí. Sí, sí o sí gana Argentina. ¿Cuál es tu jugador favorito de la selección? Tengo dos, que es Lionel Messi y Cristian Pavón. ¿Cuál es tu jugador favorito de Chichón? También Lionel Messi y Pavón. O sea, son los que para mí me juegan mejor de la selección. Y hoy es una alegría estar compartiendo esto con los chicos. Cuando les dieron la noticia que iban a venir a ver el Mundial en pantalla gigante, ya desde ayer comenzó la emoción. Así que, bueno, y hoy lo están vivenciando. Y desde ya muy agradecido de que nos tengan en cuenta. Hay veces que años anteriores no estábamos muy acompañados desde el Ministerio y ahora ha cambiado esto rotundamente. Nos sentimos muy acompañados en todo sentido. ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina!